Epa, epa y el internet cada momento se va, no le ha pasado eso, si usted está pagando, usted no está pidiendo por el internet y se va cada momento. Ay, yo soy la guasi, la guasi, guasi truqui, y andoche mierda y truqui, y truqui, 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 yo soy la guasi, la guasi, guasi truqui. ¿Qué pasa con el internet? Que no me volvió a llegar, y es que yo pago eso en billetes verdes. ¿Dónde está mi internet? ¿Dónde está mi internet? La guasi, guasi truqui.